La Palabra del Señor de Isaac, después que Abraham permaneció largo tiempo en el país de los filisteos, Dios puso a prueba a Abraham, Abraham le dijo y él respondió aquí estoy, entonces Dios siguió diciendo toma a tu hijo único al que tanto amas a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente Abraham encilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac y después de cortar la leña para el holocausto se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces así continúa esta historia, el sacrificio, pero es poner a prueba, comienza así diciéndonos la Palabra de Dios. Todo eso que amamos, todo eso que el Señor nos ha dado de cierta manera, nos está pidiendo y nos está diciendo somos capaces de sacrificar, somos capaces eso de ofrecer a Dios. Y entonces aquí cuando ve la obediencia de Abraham, cuando ve entonces ese espíritu, esa generosidad, esa apertura a aquello que Dios le está pidiendo y le está exigiendo entonces ciertamente que el Señor envía a su ángel y le dice Abraham, no a los sacrificios humanos, sino que sobre todo a ese sacrificio de sacar desde adentro lo más profundo o aquello que nos está haciendo que nos apeguemos a las cosas de la tierra. Upeala ñandiyá sacrificar, upeala ñameeana yevabeñandiyárabe como en un holocausto. Pero aquí entonces también nosotros entendemos que tenemos que hacer un camino de desprendimiento. Abraham es el padre de todas las naciones. Upeala ñamee y señande que así como él tuvo que tomar decisiones, pero escuchando la voz de Dios, obedeciendo al Señor que le estaba pidiendo lo máximo, a ese hijo que tanto amas. Se dan cuenta queridos hermanos que nosotros hasta el capítulo 15 justamente de este libro, todavía Abraham se estaba quejando y le decía, pero Señor tú no me has dado ningún hijo de lo que me habías prometido en el capítulo 12. Jacoba ve veintidós, yo lo remato y sube. Una vez que nace le dice ofrécemelo en holocausto. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, ser desprendidos, pero el Señor ciertamente que bendice y el Señor nos regala más vida en la medida en que nosotros somos generosos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.